Es que lo has firmado y consta aquí. Eres falso, eres mentiroso, eres mentiroso, eres falso y mentiroso y nos veremos en el juzgado. El secretario acaba de decir lo que ha registrado, ¿vale? El secretario ha registrado esto, no es completo. Bueno, no me voy a bajar de ningún lado ni me voy a subir a ningún lado. Esto es el único acuerdo que ha habido, señores. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Lo acaban de ver a Calorado Pleno el que se ha vivido hoy en Balbuena de Duero. Los concejales socialistas y el alcalde de Ciudadanos se han acusado mutuamente de mentir y al final el pacto de colaboración ha quedado roto y el teniente alcalde socialista ha dimitido de su cargo. Y aquí en la capital hemos conocido hoy datos relativos al turismo. Valladolid ha recibido en lo que va de año un 8% más de visitantes que los que recibió el año anterior. Y esa subida se debe en gran parte al turismo internacional. El número de extranjeros, que para nosotros es una clave muy significativa, ha crecido un 17%. Por lo tanto, tenemos un turismo ya internacional. Tenemos un turismo que busca desde una gastronomía de calidad hasta una enología exquisita, pasando por supuesto por una oferta cultural a la altura de sus expectativas. Es una de las empresas más importantes de Valladolid y a través de su evolución se puede conocer también la de la ciudad. La familia de Manuel Jiménez Alfaro, uno de los fundadores de la primera fábrica de Renault FASA en Valladolid, ha donado al archivo municipal 200 documentos relativos a esos inicios. No hay edad para aprender cosas nuevas. Estos mayores han conocido hoy cómo se juega a la Wii y a otros juegos actuales y los niños han aprendido a jugar a las tabas o al yo-yo. Es la jornada Jugando Juntos que organiza la Cruz Roja de Valladolid. ¡Gracias!